Hace algunas horas, el equipo de prensa de Enrique Ponce envió un comunicado al programa Viva la Vida y en este aclaró las múltiples especulaciones que han hecho en su contra. En un principio, el torero explicó que su relación con Paloma Cuevas no concluyó hace dos años como muchos han asegurado, sino hace apenas cinco meses. La relación se ha roto porque Enrique ha sido un padre ausente, y eso ha supuesto un desgaste para la pareja. No obstante, al diestro le molesta que gran parte de la población española piense que Paloma siempre ha dependido económicamente de él, cuando ha sido todo lo contrario. Ella es una persona graduada, tiene sus empresas y ha ayudado a Enrique con sus finanzas. A su vez, el español aclaró que su actual relación con Paloma es maravillosa, motivo por el cual no comprende a los medios que han querido demostrar lo contrario. Partiendo de ese hecho, según Toñi Moreno, a Enrique le preocupa que sus hijas vean toda la información errada que se está difundiendo y terminen completamente devastadas. Ante tal situación, el torero comunicó que su equipo de abogados tomará cartas sobre el asunto y demandará a todo aquel que difunda cualquier tipo de contenido falso. 2 3 4 5 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!